Te explico el circuito de manejo para que tengas una idea, y no tengas errores, ya que vi varios de mis compañeros, que era su tercer intento, quinto intento, séptimo intento, que desaprobaron. Espero con este dibujo no falles, como los compañeros de ese día van por ello. Aquí tengo el circuito, y acá está la mototaxi que vamos a hacer. Vamos por ello muchachos. Empezamos. Nosotros vamos a estar aquí afuera enumerados, y cuando ingresemos en mototaxi, antes de ingresar, nos van a dar un casco, y no olvidemos colocarnos el cinturón de seguridad. En el circuito solo van a entrar tres motos, va saliendo uno, sale otra moto, y solo en el circuito solo quedan tres motos. Empezamos. Dice sale número uno, si tú eres uno sales. En este extremo, lo normal corres a 30 kilómetros. Entre 30 a 40, lo normal, 30 a 35 corres. Y te mantienes tu derecha, bueno. Cuando llegues aquí, en la curva, corres 15 kilómetros. Una vez que pasas los 15 kilómetros, pases piedronal, normal, suave, y recién empiezas a acelerar. Aceleras. Aceleras, mantienes tu derecha. A 30 a 35 kilómetros por hora. En la curva, 15 kilómetros por hora. Mantienes a tu derecha. Si está en rojo, te detienes, esperas el cambio de luces. Si está en verde, continúas de frente. Bueno, en las curvas no pones direccionales. Avanza, está en verde a tu favor. 15 kilómetros por hora en las curvas. Pasas el pase peatonal normal a 15 kilómetros. Y empiezas a acelerar lo normal. 35, 30 kilómetros por hora. Y aquí es el primer pare. Acá hay una línea blanca. Tú tienes que detenerte un metro antes. Y cuentas 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Y avanzas. Cuando avances, pasas de las líneas peatonales. Fíjate aquí. Si te sueltan una moto. Déjalo pasar. Te detienes un rato aquí. Dejas pasar. Y si no te sueltan ni una moto. Avanzas normal. Claro está que colocas tu direccional izquierdo. Si no ves ninguna moto lineal que pase. O una moto taxi. Prosigues con tu direccional a la izquierda. Manteniendo tu derecha. Y avanzas. Igualmente. 30 kilómetros por hora. Curva 15 kilómetros por hora. Pase el peatonal suave 15 kilómetros por hora. Y empiezas a acelerar. A 30, 35. Corves. Curva 15 kilómetros por hora. Y pones tu direccional a la izquierda. Si está rojo te detienes. Si está en verde avanzas. Ahora avanzas. Justo ves una moto lineal aquí. Te detienes aquí. Mantente a tu derecha. Déjalo pasar. Quizás este puede dudar. Si es posible pase de la voz con tu cabeza. Ingresa porque tiene preferencia. Tú eres quien va a salir de la avenida. Entonces dejas pasar. Porque es su preferencia. Ingresas tú. Porque tú lo cierras. Ya es falta ya. En mi caso mío. Yo le pasé la voz con mi cabeza. Pasa porque también dudó. Pasó. Yo recién pasé. Ingresamos aquí. Claro está que ya tenemos la direccional. Ingresamos. Como nosotros somos mototaxi. Bordeamos los conos. Sobrado tenemos espacio. Acá hay cuatro conos. Sobrado pasa la mototaxi acá. Bordeando los cuatro conos. Y acá hay ocho conos. Bordeas también encima. Y ingresas este espacio. Y aquí. Hay una ciclovía. Aquí cuentas cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro segundos. Y avanzas. Y aquí vas a encontrar cinco conos. Tú vas a pasar por el medio. Vas a zigzajear un poco nomás. Ahora pasas. Avanza a pasar la ciclovía. Zigzajeas un poco por el medio. Y encuentras de nuevo otro par. Ocho segundos. Acá también hay una línea transversal. Horizontal. Entonces esperas un metro antes. Cuentas ocho segundos. Y colocas tu direccional a la izquierda. Avanzas. Direccional a la izquierda. Si ves un vehículo que está pasando. Déjalo pasar. Está en su preferencia. Bordeas la rotonda. Apagas tu direccional a la izquierda. Y acá encontramos dos circunferencias. Dos cilindros. Tienes que bordear los dos cilindros. Sin salir. De las líneas del cilindro. De los bordes. Líneas blancas. Porque si pisas. Te hacen falta. Te apegas mayormente a la derecha. Sin pechar las líneas blancas. Entras tu mototaxi. Te apegas a la derecha. Sin pisar las líneas blancas. Ahora pasas. Porque yo lo pasean. Tranquilamente. Me apego a la derecha. Y salgo. Y activas tu direccional a la derecha. Activas la direccional a la derecha. Y bordeas. Acá hay unas líneas. Líneas de abismo. La verma. No pises estas líneas. Estás por aquí. Con tu direccional derecha. Giras. 15 kilómetros por hora. Pasa la línea espetonal. Y empiezas a acelerar. Aquí. Hay un sensor de velocidad. Corre. Tienes que pasar. Más de 30. 32. 35. Acelera. Aquí en esta parte. Yo me olvidé. Que había un sensor de velocidad. Y aceleras a 30 velocidad. Y llegas al semáforo. Si está en rojo. Te detienes. Si está en verde. Avanzas. Ya sabes que las líneas peatonales. Se va. Se va a 15 kilómetros por hora. O lento. Y curva a 15 kilómetros por hora. Llegamos aquí. Si ves un vehículo aquí. Ellos tienen que detenerse. Porque tú tienes preferencia. Si no. Te vas de frente. Vas de frente. Llegando a la curva. 15 kilómetros por hora. Pones tu direccional. Porque vas a entrar al estacionamiento. Y te detienes aquí. Nunca pides las líneas blancas. Esperas que el veedor te pase la voz. Mayormente. Para estacionarte. Es el primer estacionamiento. Probablemente te pueden cambiar. Pero mayormente he visto que es el primero. Una vez que te pase la voz el veedor. Ya pasa el uno. Ingresas. Tu direccional a la derecha. Avanzas. Entras tranquilamente. Y entras a casi a tope. Hasta donde te indique el veedor. Una vez que te estaciones. Apaga las luces. Porque entraste con la direccional derecha. El veedor te va a ver. No te va a decir nada. Solo te va a observar como está la moto. Y después te va a decir. Retrocede. Ya puedes salir. Antes de salir. Pones tus luces de emergencia. Como es mototaxi. Vaya. Activas la palanca de retro. Pones primera. Retrocedes. Sin sacar el cuerpo. Sin sacar la cabeza hacia afuera de la mototaxi. No puedes hacer eso. Mirando con tus pejos laterales. Retrocedes. Así derechito como entraste. Retrocedes. Una vez que retrocedes. Te estaciones aquí. Apaga las luces de emergencia. No te olvides bajar la palanca de retro. Yo me olvidé eso. Pones primera. Y avanzas. Si el semáforo está en rojo. Te detienes. Nunca pises la línea blanca. A un metro de distancia. Si está en verde. Continúas. Avance. 15 kilómetros por hora. En la curva. Y ya estás por salir. Y avanza. Tú tienes preferencia. Porque estás en la avenida. Y. Ya estás por salir. Preferencia. Y acá hay una línea de pare. Igual. Línea blanca. A un metro. Cuentas 8 segundos. Así alrededor. Te dice. Ya sale una vez. No le hagas caso. Cuenta tus 8 segundos. Y sales. Y así finalizas. El circuito. De mototaxi. V2C. Eso sería todo amigos. Espero que les haya gustado. Este video. No se olviden. Dejar su me gusta. Y por supuesto. Suscribirse. En el canal. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta pronto. Tchau. Tchau. Tchau.